Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Hoy tengo un video muy especial en compañía de mi amiga Martina Ella, acá abajo le dejo el Instagram de Martina porque hace de las cosas increíbles en el trapecio O sea, ni les cuento, mejor que vayan a ver porque hace cosas impresionantes Incluso se ha propuesto en hacerme un curso a mi Denle like en este video si me quieren ver tratando de hacer lo que hace Martina en su Instagram de locos Dicho esto, vamos a ver si se relaja con esta sesión de ASMR que le he traído hoy Ella, la primera vez que vio que era el ASMR no estaba muy convencida Vamos a ver si podemos convencerla hoy Tiene un bellísimo cabello Crespo Me encanta Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nos vemos en un próximo video de ASMR. Chao.